Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo el unboxing del Samsung Galaxy Note 2. En la caja por la parte frontal solamente está la imagen del teléfono y en la parte de abajo vienen sus especificaciones detalladas. Este Note 2 es de color gris aunque también está en blanco. Igualmente este es el modelo de 16 GB de capacidad, aunque está también en 32 y 64 GB. Y le puedes poner una memoria microSD de hasta 64 GB, es decir, puedes tener hasta 128 GB de capacidad en él. Al abrir la caja lo primero que vemos es una hoja de publicidad y después está el teléfono, que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución HD de 1280 x 720 pixeles, haciendo a este smartphone de los más grandes en el mercado. En la caja también encontraremos el manual de instrucciones, las gomitas para audífonos, los audífonos, el cable USB, el adaptador a corriente y la enorme batería de 3100 mAh que nos asegura como mínimo duración de todo el día. Esto es todo lo que viene en la caja y viendo el teléfono más de cerca podemos ver su gran diseño. Es muy parecido al Samsung Galaxy S3, solo que es un poco más grande. Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles que graba 1080p, además de una cámara frontal de 1.9 megapíxeles. Cuenta por dentro con un procesador de 4 núcleos a 1.6 GHz y 2 GB de RAM, haciéndolo hoy en día el smartphone más rápido del mercado. Las medidas del teléfono son 15.1 cm de largo por 8.05 cm de ancho y de grosor 9.4 mm y su peso es apenas de 180 gramos. En cuanto a sistema operativo viene de fábrica con Android 4.1 Jelly Bean, el cual lo corre a 60 cuadros por segundo lo cual es impresionante, pero ya lo estaremos revisando más a fondo en otro video. Algo interesante que integra es un stylus que aunque para muchos parezca tecnología vieja, brinda muchas funciones interesantes, que igualmente se cubrirán a fondo en el review de este teléfono. En cuanto a precio, es alto. Para México está con Telcel en Amigo Kit en unos $12,000 pesos, y en un plan de renta firmando a dos años es de $6,000 pesos aproximadamente. Creo que este es el teléfono más rápido y más poderoso que hay hoy en día en el mercado, y es una excelente época para comprarlo. Bueno, en este caso yo compré el teléfono en Amazon. Parte del total se pagó con dinero obtenido en FreeMyApps y otra gran parte la pagué yo. Así que si quieren pueden conseguir algunos créditos para un Galaxy Note 2 o cualquier producto que quieran, el video para conseguir créditos se los dejo en la descripción y en una anotación en la parte superior. Así que esto fue todo, esperen más videos de este gran teléfono y dejen en los comentarios su opinión de él. ¿Qué les parece su gran tamaño y qué videos les gustaría ver? Muchas gracias por su pulgar arriba y no olviden suscribirse si es que aún no lo están. Adiós. Gracias. 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 Gracias.